Señorías, buenos días, Presidenta. Hoy me dirijo a la ministra de Trabajo, Empleo y Trabajo, que es de mi tierra, de un pueblo cercano a Huelo, ¿verdad? San Juan del Puerto, a unos 13 kilómetros de la ciudad. Y la verdad que es un pueblo enclavado en una comarca, aunque no ha sido un pueblo de jornalero, pero está enclavado en una comarca donde trabajan cerca de 50.000 personas. Palo, Mogué, Mazagón, Lucena del Puerto, Palo de la Frontera. Allí en tu pueblo se va mucha gente inmigrante de la Sierra de Cádiz, de la parte de Córdoba, de Sevilla, a trabajar en las fresas, en eso que se le llama el oro rojo, las fresas, las frambuesas, los arándanos y las moras. Y la verdad es que la situación de los jornaleros es una situación de sufrimiento histórico. Tú debes de conocer realmente esta realidad, porque en Andalucía hay más de 500.000 jornaleros, en España casi un millón de jornaleros, que con sus manos, que con su esfuerzo, trabajan en la agricultura en unas condiciones realmente, en muchas ocasiones, lamentables. Y digo lamentables porque este sector viene sufriendo las consecuencias de unas políticas, en Andalucía, Extremadura y en el resto de España, como unas políticas que no favorecen su situación de integración al trabajo, de su situación económica ni su bienestar. Sí, esas consecuencias las podemos mirar que en Andalucía el 2% de los propietarios tienen el 50% de toda la tierra, 2% de propietarios. Y además, en Extremadura, el 3% de propietarios, por dar dos comunidades autónomas, poseen el 44% de toda la tierra. Es decir, esa situación de falta de una política agraria, llámale reforma agraria, llámale como quiera, pero una política favoreciendo a la integración de los jornaleros y jornaleros de Andalucía, la situación sería distinta. Claro, esa situación, ¿qué es lo que ha permitido? Pues una zona de grandes propietarios de tierra, utilizando a capricho su tierra, sin ningún compromiso social con los trabajadores, que realmente lo lleva a esta situación. Por eso, los jornaleros de Andalucía y Extremadura, que es más del 50%, se les asignó el tema del subsidio agrario y la renta agraria últimamente, por una situación de penalidades y situación económica. Porque también a los terratenientes les interesaba tener esa mano de obra en momentos determinados de campañas importantes, sea fresera o sea invernadero, o sea recolección de la naranja o de la aceituna, para que durante un periodo de tiempo del año, 20, 30 días pudieran tener esa mano de obra disponible. La verdad es que esta situación, que viene siendo de penalidad en el campo andaluz, extremeño y en todos los lugares, si siempre se le ha criticado mucho a los jornaleros el tema de que no quieren trabajar, de que es una mano de obra ociosa, de que solamente quieren recibir el subsidio o la renta agraria, sin nada, eso se ha dicho muchas veces en muchos círculos y en muchos lugares. Pero la realidad es que esta mano de obra se le ha buscado un trozo de pan en cualquier lugar, sea en Castilla-La Mancha, sea saliendo a Francia, sea buscando trabajo en cualquier lugar. Se habla mucho de esto, pero también tenemos que entender que el 38% de los trabajadores, el 38% de la pobreza en Andalucía y en Extremadura, el 38%, ministra, dependen de la agricultura, 38%. Es decir, en estos momentos, donde el campo, que se ha convertido en una fábrica sin techo, donde todos los sectores trabajan ahí, trabajan ahí, y donde las campañas temporeras se están mecanizando con una mecanización forzada, la gente no consigue los jornales, no consigue absolutamente los jornales. A esto hay que añadirle que, aparte de los grandes propietarios de tierra que tienen esas grandes latifundios de 30, 40.000 hectáreas, 50.000 hectáreas en Andalucía, estos empresarios que reciben la política de la ayuda comunitaria, de la PAC, que en Andalucía se están recibiendo 1.400 millones de euros, en España de la ayuda directa unos 5.000 millones de euros, ese dinero que llega no se emplea para crear puestos de trabajo, para la industria de transformación, sino simplemente como gastos corrientes de los grandes propietarios. ¿Sabe usted que el 80% de las ayudas que llegan a Andalucía, el 80% la recibe un 20% de propietarios? ¿Sabe usted que solamente 20 terratenientes reciben en Andalucía 42 millones de euros por tener tierra? ¿Que eso significa el PER de los ricos y el PER de los ricos no necesita peonada para tener esos ingresos públicos que después no lo utilizan para el desarrollo de Andalucía? ¿Sabe qué significa que esos 40 millones de euros alivian a 17.000 jornaleros el dinero que reciben 17.000 jornaleros con el tema del subsidio del PER? Por eso yo creo que esta situación está mal en el campo, porque ningún gobierno ha cometido políticas realmente serias con los jornaleros y con las jornaleras de Andalucía y Extremadura y del resto de España. No la ha cometido ningún gobierno, absolutamente ningún gobierno. A esto le tenemos que añadir la situación de sequía, que aunque es un fenómeno natural y que sabemos que en el sur llueve poco, también se está extendiendo al centro y al norte. Esta sequía, que este año hemos visto con bastante virulencia en todos los lugares, donde los incendios en Galicia, en Asturias y en otros lugares realmente no han llenado de dolor, porque realmente cuando se quema el monte se quema la vida de muchas cosas, de los pájaros, de los animales, incluso deteriora el tema de la economía de las personas, es fundamentalmente también la sequía, tendrá mucho que ver con ese cambio climático que mucha gente no quiere reconocer, pero que está ahí y que habrá que abordarlo por los distintos gobiernos. Digo que a esto de la sequía se le está añadiendo la situación penaria de los trabajadores que venimos sufriendo. Por eso, en este momento, hace falta medida clara y concreta para los jornaleros. clara y concreta. Ya en junio hay un real decreto que se le va a ayudar a los agricultores, condonando la seguridad social a los agricultores. Bueno, pues nosotros lo que planteamos ahora es que en Andalucía y Extremadura se elimine el requisito de las peonadas. Todas. Porque usted sabe que la cosecha de la vid, tanto en Extremadura como en Castilla-La Mancha, se ha perdido entre un 40 y un 50% de jornal. La aceituna en Andalucía, que son 1.500.000 hectáreas, va a representar una pérdida de más de un 20%. Y en la provincia de Jaén, que tenemos 550.000 hectáreas, 66 millones de olivos, va a representar un 30% de pérdida de jornal. ¿Sabes lo que significa eso por una provincia como Jaén, donde trabajan 125.000 jornaleros en la campaña de la aceituna? Y que, por cierto, en la campaña de la aceituna cada vez se discrimina más a la mujer, porque el campo se está embruteciendo en el trabajo y los empresarios no quieren contratar la mano femenina. Bueno, pues esta realidad hace falta acometerla, porque no solamente las campañas, sino las campañas de la naranja, las campañas de la olivar, todas las campañas han disminuido, calculamos que sobre un 30% ha disminuido, con lo cual quiero decir que los jornaleros no van a alcanzar a tener esos jornales suficientes para tener derecho a la renta y al subsidio agrario. Las estadísticas no valen, ministra, no valen las estadísticas por una razón que te voy a explicar, porque en el campo no se reparte el trabajo por igual para todos los jornaleros. El empresario lleva a una cuadrilla a trabajar y esa cuadrilla es posible que tenga 100 días al año, pero otros trabajadores no tienen nada, porque las campañas, cuando empieza una campaña del olivar, después esa campaña al mes en la naranja y al otro mes en la fresa y por lo tanto una misma cuadrilla de trabajadores puede que el empresario la contrate siempre para todo su trabajo y una parte importante de la gente tengan cero jornales. Por eso nosotros decimos cero peonadas, cero peonadas durante un año, porque un año hay que tener en cuenta que hay que tener un año con carácter hacia atrás. Cuando tú solicitas para tener derecho al subsidio de la renta agraria tiene que tener en los últimos 12 meses los peonadas, como tenemos un año de sequía, bueno, un año de sequía desde el 2014, la sequía está abundando desde el 2014 con mucha fuerza. Por eso estamos planteando que las peonadas se eliminen, no se rebajan, por favor, se eliminen, este año se eliminen, tal como estamos se eliminen. Segunda cuestión, el tema de la cuota de la seguridad social, los jornaleros en todo el Estado agrario, que hay cerca de un millón de jornaleros censados en el régimen especialitario, cerca de 800.000, pagan 94,94 euros de su dinero. ¿Ustedes saben que los jornaleros cuando se jubilan le queda el 40% menos que al resto de todos los trabajadores pagando más que todos los sectores? ¿Ustedes saben que los jornaleros pagamos el 11,5% de una base de cotización? El 11,5%. ¿Sabe cuánto pagamos los diputados? El 4,7%. ¿Ustedes saben cuánto paga un trabajador en la construcción? El 4,7%. O en la función pública. Todos pagan el 4,7%. Menos los autores, los autónomos y los jornaleros que realmente después de pagar 45 años seguridad social nos quedan 600 euros. 600 euros. Por eso esa discriminación también hace falta de compensarla y habrá que investigar realmente en el Pacto de Toledo cómo realmente sanamos esa situación histórica de los jornaleros y jornaleras que cobran 600 euros después de cotizar 45 años su seguridad social pagando el 11,5%. Bueno, pues aparte de esto aumentamos, hace falta que se eliminen las pionades pero también hace falta la condonación de la salud social. que durante este periodo de tiempo se nos perdone o como se les quiera llamar el pago de los 94 euros porque a los agricultores o la sequía ya se les va a aplicar o se les quiere aplicar también a los jornaleros y a las jornaleras. Y en tercer lugar el aumento de los fondos del Profea porque el Profea o el Per se creen que solamente llega a Andalucía y Extremadura. No, también llega a seis comunidades distintas a Andalucía y Extremadura Canarias, Murcia, Castilla, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Valencia, en fin. Todo esto llega también a esos lugares y hace falta aumentar los fondos del Per que nosotros llamamos Per no el Per de los ricos sino el Per de los pobres. Por lo tanto eso es muy importante. Y ya para terminar decirle, señora ministra, si eres de Huelva de San Juan del Puerto y allí en tu comarca los jornaleros que trabajan de noche en los invernaderos con literna cogiendo la fresa de noche con literna que son los jornaleros mineros igual que los de Pargo en Navarra, tú que eres de Huelva de Andalucía sí te pido que realmente no discuta esta propuesta que te hago, simplemente las aplique porque el pueblo las espera. Aumentos de los fondos del Per, eliminación durante un año de las peonadas todas y también la condonación de la seguridad social. Nada más y muchas gracias. aplausos 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 Aplausos